¿Qué es la unión de la unión comunal? La solidaridad y el compromiso ético revolucionario para poder confrontar esta crisis que estamos viviendo ya producto del bloqueo imperial. Y tenía bien clara y bien definida el enemigo histórico de nuestra lucha estratégica. No vacilar con eso. No coquetearle a la burguesía. Dice el vicepresidente Uriano García Linera. Creo que es intenciones creativas. El núcleo hegemónico de la relación con sectores de la empresa privada tiene que ser la comuna. Es decir, esto no puede ser lo privilegiado. Esto puede ser táctico, transitorio. Un ANEP en el siglo XXI a lo ninín. El núcleo hegemónico tiene que estar en los comuneros. Y los comuneros no pueden ser vistos bajo la lógica de la tercerización, así como el trabajo de la tercerización bajo un punto de vista gubernamental. Los comuneros tienen que ser fortalecidos. Desde la lógica de la construcción de la revolución bolivariana, o nos toca a nosotros peleadas en nuestro territorio por la conciliación del proyecto socialista y el proyecto uriano chavista.